Bienvenido gente a un nuevo video Pues parece que le estan dando uno Aquí con furia carnal Verga Cuidado 1.3 billones Como va a quedar brother Jejeje Esta el BLEGIN Es emperador Uy no chino Gran espada Bombre placa Comenta mitones Uy bro Mierda Cerral 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 Cuatro La de este lo esta aguantando bien Uy Unito Un contra chino Un canibalismo Un por ciento What? Instantaneamente la va a cerrar la ley Ok Muy rápido Papá papá No van a dejar pasándose la furia Otro Otro Uf Si bajó bastante Lo bajaron Dos millones Entre dos millones Acá no la armadura ya esta rezando Rally Se da una espada Boom Le paga esta Para la tormenta Ni tono La copa meseta Niña de plan La armadura que tiene aguantala muy bien bro la neta Y aguantó varios rally bro Tengo que agarra bien esta madre Tengo que agarra bien esta madre Quiero acercar el Madre No me dejan No me dejan Con un LH a ver cuantos rolles resiste Porque de aquí ya Le pasa la furia Uy que malo Ya no ocupo tanto Tengo uno nada más Después Infantería bro Y mierda Vamos a ver Se usa un bot de rastreo Vean No te lo van a encontrar Hasta alita Lo van a hacer escudar seguramente Si no escudo puedes Acá te de aguantar siu Está brutal esta Este va Está brutal Está brutal Pero que ahí va Hay 56 Este compa que lo comaron Lo va a reforzar Lo va a hacer Mejor sale eso Este Este ya le da igual Si lo queman Madre 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 Como que vienen varias trampitas Con ese gremio Uhhh Mierda Nunca se nada Poco Esta Malo La La Y Uy ya esta bien pasada Agarró todo Uy ya se agarró todo A mi LH Un chingo de líderes carnal Ahí va, ahí va Uuuu what Que caso ahí Uy le deja uno a otro bro Rally Uy le gano Yo pensé que le estaban haciendo a este todavía Mierda bro Fue quemado carnal Por estampillas estas Que pedo Uuuu Mierda Me da otro diferente Nada Otra Diferente bro Tomadísimo En furia Que pedo con estas trampas Fulte 5 La verga Están dándole un Le daban Fulte 5 Creo que están yendo Fulte 5 Por eso No se que esté pasando aquí carnales pero Se lo están dejando ir todo este gremio wey Las trampillas según Te comillas Uy que si tengo un chingo de tropa este wey Uff Humble placa Falda Mi tonel Lo copano se canina Placa Que enorme Uy de salir abajo Pa 2 millones 4 millones azos Este Lo que está teniendo solo que LH1 Uff Escudo el vato mejor Bueno, bueno, bueno Que está pasando este Le encanta Que se la están dejando ir Este también quiere rally Wtf Que pedo Retirando Que verga Bueno han quemado varias veces Y siguen ahí Puntuario Nos falta un santuario Bro Ya se movió loco ¿A dónde? Vamos a agarrar varios rally Otra vez Uno nomás Me gusta Está loco la verga Pero Lo hace el santuario Ok, ok Ahí va el rally Hijo de puta madre Espina Jaja Escudo el wey Nomás dice Me agarró No Troleos Troleos Tensos Tensos Tensos